que es una colección de éxitos del pasado y que bueno, ellos ya nos estarán contando su experiencia al haber tenido esta grabación de este álbum, que ya, como saben, es muy esperado. También mañana se estrena este nuevo sencillo que se llama Dejaría Todo, en el que este videoclip se va a estrenar hoy a la medianoche, pero ya mañana lo podrán disfrutar todas las personas que están conectadas. Entonces, para iniciar con la conferencia de prensa, chicos, me gustaría que me platicaran cómo se sienten al respecto de este nuevo lanzamiento, y si le quieren decir algo a la prensa antes de comenzar formalmente con la sesión de preguntas y respuestas. Primeramente, muchísimas gracias por todo su tiempo. Estamos súper contentos, súper emocionados, ansiosos de estar aquí. Que la verdad que estamos súper contentos ya de soltar este proyecto con el que venimos, con el que estuvimos pensando desde hace mucho tiempo, desde la cuarentena. Estamos con Sonia ahí escogiendo temas para hacer esto nuevo que traemos. Y nada, estamos súper emocionados. Increíble, muchas gracias. Pues, vamos a comenzar con las preguntas. Iniciamos con Paula Ruiz, de el periódico El Norte. Adelante, por favor, Paula. ¿Cómo están? Hola, Paula. Pues, quiero que me cuenten, por favor, acerca de, bueno, que esta selección de temas, para mí, son una joya de la música. Y, ¿cómo fue posible tenerlos para este álbum Deja Vu? Que yo siento que es como la cereza del pastel ya de lanzamiento mañana. Porque ustedes ya nos habían dado una probada de estas rebanadas. Sí, bueno, como estaba diciendo ahorita, yo creo que hemos tenido tanto tiempo esperando porque este álbum, salga que yo, la verdad es que no me creo que va a salir mañana. Es como que, wow, después de tanto tiempo ya va a salir. Pero, nada, estamos súper contentos, súper ansiosos por ver que la gente van a decir, a ver qué piensan, que lo escuchen las canciones, que nos digan qué le parecen. Y sí, es un proyecto que nació en la cuarentena. Sabes que en la cuarentena es donde más tiempo tuvimos para pensar y para escuchar música desde hace mucho tiempo atrás, canciones que escuchamos desde pequeño. Y, pues, decidimos hacer esto, un proyecto de canciones clásicas, pero convertirlas a un sonido más actual. Y, bueno, se lo comentamos a Sonia. A Sonia le encantó la idea. Y, pues, ahí se creó todo. ¿Cuál es la canción favorita tuya personalmente? ¿Sabes qué me pasa? Que mientras íbamos grabando, como que decía, esa era mi favorita, y grabamos otra y dice, no, esta me encanta más. Pero, es difícil escoger, pero si me atendría aquí con una, creo que afuera lo dejaría todo. De hecho, es eléctrico. Muchas gracias. Gracias, Eli. Muchas gracias, Paula. Ahora vamos con Alberto Santos de Multimedios. Alberto, ¿nos escuchas? Alberto Santos. ¿Están bien? ¿Cómo están? Sí. Saludos. Díganlo, papi. Hola, chicos. Pues, platíquenme. ¿Cómo se dio primero la selección de temas? Yo quiero pensar que para ustedes cada uno de estos temas son especiales. Y si han tenido la posibilidad de presentarles temas a los intérpretes, con los cuales tal vez varios de mi generación los conocimos. ¿Y cuál fue la realidad de ellos? Sí, claro. Todos estos temas, antes de que estuvieran en el álbum, ya obviamente eran especiales, no para nosotros, pero para la cultura latina en general. Esas canciones se ganaron un espacio en el corazón de todos nosotros. Y no hemos tenido el valor de enseñarles a los intérpretes esas canciones. Sabes que cuando lo estábamos haciendo realmente lo hacíamos con mucho nervio y con mucho respeto, porque sabemos que, ¿me entiendes? Ya la gente conoce estas canciones con sus voces, ¿me entiendes? Ya ellos se ganaron el cariño. Como que ya la canción de la forma que estaba, ¿me entiendes? Ya la gente la conocía así. Entonces reinventarla es un poco, ¿sabes? Da un poco de temor. Realmente no la hemos hecho así, como en persona así, como que mira, escucha lo que hicimos. Pero sabemos que a Ricardo Montaner le encantó nuestra versión de su canción. Y va a divertir tan más, creo que es Ricky también. Cristian Castro. Así que no la hemos hecho personalmente, pero saber que les gusta no nos cuide muchísimo. Excelente. Y muchas gracias, chicos. Mucho éxito. Gracias a ti, Rodolfo. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Continuamos con Violeta Moreno, de Milenio. Hola, hola a todos. Espero estén muy bien. Y bueno, justo ahorita que estaban mencionando de reinventar estas canciones, la idea de este disco es recopilar todos los éxitos pasados de canciones románticas, las latinas que marcaron todo un precedente en la historia musical y que se sigue escuchando en la actualidad. ¿Por qué regresar al pasado, regresar a esta época y combinarla? ¿Será porque tal vez ya existe una mezcla y una diversidad de tantos... No sé cómo lo ven ustedes como artistas, pero tal vez se podrá saturar. ¿Por qué regresar a los temas clásicos y ustedes de esta manera poder ponerle su sello y su estilo? Bueno, la intención de este álbum... y traer positivismo a nuestra paz y traer positivismo a todas las personas que nos escuchan y conectar, como digo, a estas dos generaciones como de mamá e hija, que tal vez sus madres escucharon estas canciones en las voces de estos artistas, están reconocidos internacionalmente. Y tal vez nuestra generación no ha escuchado estas canciones y tengan ese bonding de tener ese bonito momento de escuchar las canciones actuales y tal vez la mamá la escuchó en su momento con la voz de los artistas que son tan reconocidos como ya lo dije. Y tener este bonding tan bonito y especial. Yo creo que también es algo que se pensó en la cuarentena. Como estuvimos encerrados, estuvimos encerrados por un tiempo, tú sabes, un periodo largo. Creo que todos fuimos a ese tipo de canciones, a estos tipos de clásicos. Mientras estábamos en la casa, cocinando o limpiando o lo que sea. Todos siempre vamos a estos lindos recuerdos. Siempre buscamos estos temazos que para nosotros los latinos son íconos, son legendarios. Creo que entre todos, me encantó traer eso de vuelta y presentarla con una nueva vida y darle nueva vida a estos tipos de temas para presentárselo, como dice Cri, a nuestra generación que tal vez no la conocen o no se acuerdan mucho y conectar con toda esa generación que crecieron con este tipo de canciones. Perfecto. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, igualmente. Gracias, Violet. Continuamos con Cari Alejandre, por favor. Cari Alejandre de Televisa. Sí. Hola, ¿cómo están? Cari Alejandre de Televisa Espectáculos. Hola, saludos. ¿Qué representó para ustedes interpretar una canción de Chayanne, siendo que él también inició en una boy band? ¿Y si también conocen a Chayanne? La verdad es que fue algo increíble. Sí recuerdo, me recuerdo, de hecho he visto videos en YouTube cuando estaban los chicos y la verdad es que sí, ahora que me lo recuerda, sí vino de un boy band y la verdad es que nos parece súper cool. cuando decidimos hacer este proyecto de canciones clásicas en la cuarentena, obviamente Chayanne nos iba a quedar afuera. La verdad es que en lo personal a mí me encanta Chayanne desde muy chiquitico y cuando me dijeron que lo dejaría todo y iba a entrar en el disco fue como que una emoción bien grande y la verdad es que estamos súper contentos por todo el cariño que ha recibido y sí, contentísimo. ¿Han tenido la oportunidad de conocerlo? Sí, sí. Sí, la hemos conocido. Una radio fue, ¿verdad? Ah, una radio. Una radio. Súper random. Súper random, sí. Nosotros entramos y él estaba ahí, fue como que... Ya donde entrevistó, pero súper chévere, súper humilde, una herejía muy bonita. Creo que le grabamos un video a su hija. Sí, grabamos un video, nos tomamos una foto con él. Súper chévere. Le mandamos un saludo. Súper bien. Muchas gracias, muchachos. Gracias, Karina. Cuídate. Gracias, Karina. Gracias. Vamos con Juan Carlos García de Reforma. ¿Me escuchan? Sí, Carlos. Sí. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por preguntarles. Estamos viviendo momentos en el que revalorizamos todas las partes. La música, el cine, la televisión. A mí me gustaría que me dijeran qué significa para ustedes el arte en general, el entretenimiento. Y si ustedes creen que la pandemia... Uy, se está acuentando, Carlos. O sea, es decir, habrá gente que ya no diga, ah, solamente es entretenimiento, y ya con eso. O sea, ¿tendrá otro significado? Nacho, perdimos mucho. Sí. Es que se cortó bien, Karina. Y se cortó un poquito tu pregunta. ¿Puedes volverla a hacer, Juan Carlos? ¿La vuelvo a hacer? Sí, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Se cortó un poco, pero ahora ya te escuchamos. Sí, vivimos un momento en el que dentro de la pandemia se revalorizó muchísimas expresiones, se revalorizaron muchísimas expresiones del arte, como el cine, la música, las producciones para televisión. Incluso hasta mucho en el entretenimiento, por el encierro... ¿Ustedes...? Ahí mismo, señor, todo el rato. Se cuenta siempre la misma parte. Querido Juan Carlos, te estamos perdiendo. Entonces, si es posible que nos puedas escribir tu pregunta en el chat, y ahora yo la fórmulo. Bueno, mientras vamos a pasar con Norma Gutiérrez, del informador. La paso. Gracias. No, disculpa. Norma, ¿nos escuchas? Hola. Adelante con tu pregunta, por favor. Hola, chicos, ¿cómo están? Saludos desde Guadalajara. Oigan, chicos, pues digo, siempre con un disco, uno como público siempre tiene la expectativa de un show nuevo, un show renovado sobre el escenario. Ahora que ya vamos casi un año de que inició esta situación de la pandemia, que ya han visto cómo la industria de la música se ha tratado de adaptar con todos los conciertos streamings, algunos foros han abierto con foro limitado, ¿cómo se plantea Ciencio con esta promoción de este nuevo disco, ante las posibilidades que hay este 2021 para replantear los conciertos, tanto presenciales como virtuales? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, obviamente, como todo el mundo, nos ha afectado de alguna manera, porque, de hecho, nosotros teníamos un tour que íbamos a salir, que era el puesto del tour, y tuvimos que lanzar a todo eso. Ahora la manera de hacer shows es un poco como incierto, realmente uno no sabe que realmente funciona, ahora mismo los live streams es una opción, pero no es lo mismo. Uno como artista no se lo disfruta tanto, y yo creo que también los fans, aunque sí sigue siendo una opción, y creo que ahí en la mesa hay un par de opciones, ya hemos tenido la conversación de empezar a hacerlo. Pero bueno, estamos locos ya porque todo vuelve a la normalidad, y poder hacer shows, y poder volver a estar más de cerca con nuestros fans como antes. Oigan chicos, aprovechando, si nos pudieran platicar cuál ha sido el recuerdo más bonito que tienen aquí de Guadalajara, y cuál es, consideran que es la canción clave de Ciencio en México y en Guadalajara. Bueno, para mí, yo siento que mi recuerdo favorito en Guadalajara fue cuando mi familia de allá fue a uno de los conciertos que tuve allá, y también estuvo mi abuelita conmigo, así que eso fue algo muy especial que me acuerdo muy de allá de Guadalajara. ¿Cuál fue la canción? La canción que cree que es más especial para México, para México, para nosotros. Yo siento que el DJ fue, bueno, reggaetón lento, obviamente. Y he escuchado que tan enamorado allá también la están escuchando mucho, que la han atreviado muchísimo, así que gracias por eso también. Perfecto, gracias. Gracias a ti. Gracias, Norma. Vamos a continuar con la pregunta de Juan Carlos García, que no pudo realizar. Yo la voy a hacer por él. Perfecto. Entonces, vivimos en una época en que se han revalorizado las artes y el entretenimiento, como el cine, la televisión, la música, etc. ¿Ustedes creen que después de que pase todo esto, se refiere a la pandemia, la gente apreciará mucho mejor o verá con otros ojos las artes? Ya no lo verán solo como entretenimiento, y sí como una expresión que cura, que acompaña o que transmite. Bueno, yo creo que el arte siempre ha sido eso, es una expresión que uno pueda transmitir tantos sentimientos y tantas cosas a través de la música, de la película, de lo que sea que tenga que ver con el arte. Yo creo que ese significado nunca va a cambiar, sea lo que sea que pase en el mundo, porque es una forma de expresarse al final del día. Una forma de vida. Una forma de vida, de expresarse al final del día, que es algo que transmite tantas emociones, tantos sentimientos, y que cura también, igual cura o puede doler o puede transmitir diferente variedad de sentimientos. Yo creo que eso nunca va a cambiar, pase lo que pase. Perfecto, muchas gracias. Seguimos con Jesús Tepepa, del diario Ovaciones. Jesús, ya está abierto tu micrófono. Cuando quieras, haz tu pregunta, por favor. Jesús. Al parecer, Jesús, ¿nos escuchas? Ahí está. Ey, ey, ey. Tepepa. Al parecer está en mute y no. Seguimos entonces. No, ya. Hola, hola. Hola, Jesús, ¿cómo estás? No, ya que estoy. Pregunta. Ahí está. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola, ¿cómo están? Todo bien, ¿cómo estás? Todo bien, qué bueno. Oigan, pues, un gusto saludarlos. De verdad que sí. Y pues, Déjà Vu, para mí, es personalmente muy interesante en este sentido. Pues, es el término del libro El futuro de las ciencias psíquicas del francés Émile Warack. A lo que voy es a esto, un Déjà Vu, pues, es algo así como una regresión. El haber vivido algo, el tener la sensación de haber ya vivido algo. En estos sentidos, en estos términos, ustedes, ¿cómo se sienten en este viaje hacia el pasado? ¿Qué les deja? ¿Qué les trae? Y si viajaron internamente para exteriorizar sus sentimientos o viajaron por fuera para interiorizarse en esos sentimientos y en esos pensamientos. Bueno, nos deja, obviamente, muchas enseñanzas. Cuando estuvimos en el estudio con estas canciones, yo creo que tuvimos el placer y el honor de poder escuchar y analizar mucho más la letra. Porque en algún momento de nuestra vida nosotros llegamos a escuchar estas canciones, pero nunca tuvimos el tiempo para estudiarlas, para poder entender lo que decía la artista y en el momento en el que estaba y lo que significaba para la artista. Entonces, nos metimos en esta película en esos momentos y yo creo que aprendimos muchas cosas de nuestras voces como cantantes y como artistas. Y creo que es algo que no lo habíamos podido hacer con otro proyecto. Así que nos encanta muchísimo este proyecto por eso mismo y se lo damos a ustedes con mucho corazón. Y también podemos escuchar la letra que es muy diferente a lo que está pasando actual, que fue en verdad la intención de poder combinar el nuevo sonido con esta poesía y el tipo de melodías que existían en esos tiempos. Y presentárselo a nuestra generación que tal vez no lo conocen mucho y conectar con esa generación que crecieron con este tipo de música y crecieron con este clásico. Y representar también nuestra cultura latina, que esta canción representa mucho la música en verdad, en total son canciones icónicas para nosotros. Bueno, al mismo tiempo sí tuvimos tiempo de regresar en el tiempo prácticamente con estos temas y recordar momentos muy lindos de nuestra infancia y creciendo con estas canciones tan icónicas que para todos. Yo creo que para más de uno le dará recordar muy bonitos momentos y yo creo que es un proyecto muy hermoso que se lo damos de todo corazón para todo nuestro público. Además que también siento que la palabra de Yahoo y el concepto de Yahoo yo creo que encaja perfecto con este proyecto que nosotros traemos ahora porque si a nosotros nos causa la sensación de... O sea, si nos causa esa sensación de, wow, me recuerdo cuando fui para atrás cuando era chiquitico, cuando escuchaba estas canciones. O sea, me imagino cuando lo escuchen la gente de esa generación. O sea, que escuchen estas canciones ahora y digan, wow, me recuerdo de esa canción cuando la escuchaba en tal lado, cuando bailaba esta canción, no sé dónde. Esa sensación, si nosotros la sentimos, me imagino la gente de esa generación y es algo que es muy bonito. Y esa fue la intención con estas generaciones. Ahora bien, bueno, me acaban de decir que sí vivieron esa sensación, experimentaron ese sentimiento de ya haberlo vivido. ¿Será verdad entonces que este término, este concepto, es el futuro de la ciencia psíquica o es el arte convertido en ciencia o la ciencia transportándose al arte? Wow. Wow. Profundo. Gracias. Yo creo que es de todo. Yo creo que nosotros tratamos de traer el arte, el arte de tiempos inmemorables, que para mucha gente yo creo que los fueron los mejores tiempos en la música, porque era como poesía en esos momentos. Y tratar de reinventarla y tratar de traerla con un nuevo ritmo, yo creo que eso es el arte, eso es lo que nos lleva a ser artista. Yo creo que eso es lo que nos hace crecer como personas y como artistas en definitiva. Creo que hemos visto esa ciencia en la música y creo que es un patrón que se repite con nuevas influencias, pero creo que es un patrón que hace lo mismo, que trae déjà vu, pero con lo actual, tratando de añadir cosas arriba de ese recuerdo, de ese sentimiento. Yo creo que siempre ha pasado y va a pasar, en el futuro siempre ha sido eso, de recordarse un bonito momento y siempre transmitirlo en la música. Muchísimas gracias señores, muy amables. Gracias a ti, hermano. Muchas gracias, Jesús. Vamos a continuar con... A ti, Iván, gracias. Ariel León, de El Universal. ¿Ariel? Ah, hola, 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 chicos. No sabía que iba yo. Oigan, siguiendo con el tema de la lírica, al hacer todo este research para encontrar las canciones que incluirían en este disco, ¿qué encontraron en estos autores de hace décadas que quizá hoy los autores actuales quizá no tengan y deberían de poseer? Es decir, ¿qué hace que estos autores de los ochentas o de los noventas se hicieran tan famosos y a lo largo de los tiempos sigan vigentes y que quizá hoy los nuevos compositores deberían de tener? Es que también son diferentes tiempos. No sé, es como un poco extraño poder comparar a los compositores de hoy a los compositores de aquellos tiempos. Pero sí fue bien interesante ver cómo era la estructura, que es muy diferente a lo que hacemos ahora. O sea, quizá antes se tardaba un poquito en llegar más al coro, los versos eran muy parecidos. Pero a mí lo que me fascinó mucho de escuchar estas canciones y estudiarlas es encontrar cómo esos compositores hicieron estas canciones que a pesar de que pasen los años, siguen siendo canciones que son timeless. ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? Como que pasa el tiempo, ¿me entiendes? Y sigue siendo un palo. Esa canción sigue siendo, ¿sabes? Y eso me parece que es un arte increíble. Poder crear una canción que pueda pasar los años y trascienda, ¿me entiendes? Algo que es muy cool. Que ahora mismo se pierde porque como hay tanta música que sale, hoy todo el mundo puede hacer música. O sea, es tan accesible el poder hacer música que es como mucha información, ¿sabes? Pero sí, realmente fue una experiencia muy cool poder estudiar todas esas canciones y ver el trabajo que hicieron esos compositores tan cool, ¿me entiendes? Gracias. Gracias, Adiós. Muchas gracias, Ariel. Continuamos con Andrea García del periódico Frontera. Listo. Hola. Hola, ¿cómo están? Les saludo de Tijuana, México. Tuve el privilegio de verlos al inicio de su carrera. Nos visitaron acá en la redacción. Y bueno, venían con un disco y con muchas ilusiones. Y tienen la fortuna de ser un grupo global desde el inicio, de haber arrancado con eso. ¿Qué tanto han aprendido en estos años de poder llegar a esas ciudades como Japón, etcétera? Y también, si en esta lista de este disco incluyen algún tema de Ricky Martin que en sus inicios estuvo acompañándonos. Bueno, se aprende mucho. Yo creo que el viajar abre mucho tu mente y abre mucho tus horizontes prácticamente. Te hace madurar mucho más rápido. Yo creo que desde que empezamos hemos madurado mucho en el ámbito musical, presencial también en el escenario. Bueno, en nuestras carreras también ahora en este momento creo que tenemos muchas más riendas y a dónde queremos ir y dónde nos vemos en un futuro. Así que yo creo que sí hemos madurado mucho en estos años y se lo agradece mucho a todo nuestro equipo, obviamente, detrás. Y obviamente a las fans que están siempre detrás de nosotros apoyándonos en estos días. Y sí, tenemos una canción de Ricky que se llama El amor de mi vida, que es una canción hermosísima que la hicimos con mucho cariño. Y justo esta canción tuvimos el placer de contarle a Ricky cuando estábamos grabando en una de las grabaciones de nuestro disco de Yebu. En un video tuvimos la oportunidad de contárselo y qué bueno que le haya gustado. Y le mandamos un saludo a Ricky y un abrazo, donde quiera que esté. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas felicidades. Gracias, Matilde. Muchas gracias, Andrea. Vamos con Salatiel Cruz de Hexa Tijuana. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, saludos. Que saludos. Pues bueno, solamente antes de hacer la pregunta, quiero comentarles que su hashtag ya es tendencia, Deja Vu is Coming, y está, pero bueno, me impresiona la respuesta y sobre todo ver que este disco ha causado mucho impacto no solo en la gente, en todos aquellos seguidores que crecieron desde un inicio con ustedes, sino también en gente adulta, padres de familia que están disfrutando de estas versiones de Tan Enamorados, Mis Ojos Lloran Por Ti. Y felicidades. La pregunta va camino hacia los videos, porque sacaron Tan Enamorados con video, Mis Ojos Lloran Por Ti, video, Hero, video. ¿Cuál fue el reto? ¿Cómo fue grabar, filmar en pandemia? A lo mejor saben que son mucha gente, ahora en pandemia un foro más reducido, ya ve que con eso de la sala de distancia, que cubre bocas, bueno, ¿cómo fue ese proceso? Wow, grabar estos videos en la cuarentena, la verdad que fue un proceso que se nos queda marcado para siempre, porque la verdad que la pasamos tan bien, la pasamos tan bien, aunque fue demasiado, demasiado trabajo en tan pocos días, te cuento que fueron cuatro días solamente y en cuatro días hicimos 11 videos. En nuestra vida nosotros habíamos hecho eso, y fue algo súper nuevo para nosotros, pero la verdad que fue un proceso donde aprendimos muchísimo y fue bellísimo hacer esos videos, de la mano de Carlos Pérez, el director del video, José Lo también estaba ahí. La verdad es que sí fue un poco diferente, diría yo, hacer tantos videos y hacer videos en general en la cuarentena, porque obviamente teníamos que tomar precauciones, tener un club más pequeño, que todo el mundo tuviera sus máscaras puestas, todo el mundo tuvo que hacerse el test, la prueba del COVID. Diario. Diario, exactamente. Pero la verdad que dejando eso a un lado, nosotros la pasamos increíble, creo que hicieron un trabajo increíble, todo el mundo, y ya nosotros lo que estamos es loco porque salgan todos esos videos, porque la verdad es que no podemos esperar más para que la gente vea los videos y se gocen esas canciones. Pues venga, así los esperamos con ansias, les deseo todo el éxito del mundo, y enhorabuena chicos, un abrazo desde Tijuana. Un abrazo. Gracias a la piel. Vamos con Andrea de TV Azteca Puebla, por favor. Andrea, ¿nos escuchas? Chicos, ¿me escuchan? Hola, ¿cómo estás Andrea? Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Andrea de TV Azteca Puebla, me da mucho gusto tenerlos con nosotros, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista, y bueno, ya hablaron muchísimo, ya me tocó hasta el último, pero les quiero preguntar, si se pudieran quedar con un artista, de todos los que eligieron, porque me imagino que la elección fue muy difícil, pero, en especial, ¿qué artista les dejó una experiencia especial? Alguien que les haya dejado como el mayor aprendizaje en este proceso de la creación de su disco, y también, ¿creen que ustedes, creen que el romanticismo está peleado con el reggaetón? Sí, bueno, en este álbum, es que tenemos que mencionar a Ricky, Ricky, ¿sabes? Nosotros, yo creo que hoy, la oportunidad que nos dio Ricky, es algo que nosotros vamos a estar toda nuestra vida súper agradecidos, y su equipo también, le dejamos mucho, ellos nos educaron mucho cuando empezábamos, ¿sabes? Nos dieron el primer empujocito para que nosotros, ¿me entiendes? Sigamos hoy aquí, presentes, y siguiendo haciendo música y logrando nuestro sonido. Eso sí, tendríamos que decirlo. Y el romanticismo con el reggaetón, que se están peleando. Yo no, realmente yo no creo, yo siento que siempre se han hablado de las mismas cosas, solamente que como que vamos cambiando quizás un poco la manera en que lo vamos diciendo, porque quizás la experiencia de los artistas, como lo que ellos viven, ¿me entiendes? Pues así es como lo van expresando. Más informal. Es una manera diferente de expresarse, y yo creo que eso también está cool, y nos ayuda a crecer musicalmente, porque vamos escuchando cosas diferentes. Ah, pues muchísimas gracias chicos. Gracias a ti. Cuéntate. Muchas gracias Andrea. Continuamos con Paco Morales, de XEU Veracruz. Paco, ¿nos escuchas? Paco Morales. Paco, estás en mute. Hola, hola. Hola Paco. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, bueno. Bien, bien, bien. Desde el puerto de Veracruz. Oigan chicos, ¿qué ofrece Deyabú para que la generación ochentera y noventera pues pueda desprenderse un poco mentalmente de las canciones originales y ponerle atención a las de ustedes? Iba a decir algo, iba a decir, ¿tú lo tenías ya? Bueno. ¿Qué te voy a decir? Dale, decía algo después yo. Ok. Pues mira, eso fue un reto realmente, el poder llegar al punto en que nosotros pensamos que realmente, ¿me entiendes? Estamos aportando algo a estas canciones. Yo creo que realmente es, ¿me entiendes? El flow que le pusimos, traerla como si hubiesen salido estas canciones ahora en el 2021, 2020 y como que a pesar de que ya, ¿me entiendes? De saber la canción, ya tú la conoces, pues la escuchamos un poco diferente, quizás con un poco más de ese sonido urbano. Y yo creo que eso suena refrescante porque ese contraste del sonido urbano con el lenguaje romántico puede sonar un poco bastante refrescante porque como ahora se estima mucho a hablar bastante como informal, más de la calle, quizás escuchar el sonido urbano con ese lenguaje es algo curioso. Además, además que ahora que mencionaste lo de las personas, bueno, ochenteras, que son de la otra generación, yo siento que entonces este álbum es el álbum perfecto para ellos porque literal tienen las canciones de antes que ellos antes conocían, que se sabían la letra, las canciones con las que bailaban, con las que crecieron, pero musicalmente tienen lo que está pasando ahora mismo. Y así se pueden gozar esas canciones y bailarlas, o sea, con ese déjà vu que les está pasando, pero musicalmente con lo que está pasando ahora mismo y siento que eso está súper cool. Y ustedes son al momento el eslabón entre esa generación, canciones de esa generación a la generación de ustedes. Pues sí, ese es el cometido de este álbum. Yo creo que literalmente queremos conectar generaciones, traer algo refrescante al oído y crear ese pequeño pacto, bueno, bonding entre mamá e hija, que tal vez la hija no haya escuchado las canciones y tal vez la mamá ya las escuchó y le pueda contar la historia y pueda contarle un poco de su vida a su hija y tratar de crear ese lazo entre familia, que es muy bonito en estos momentos que lo necesitamos. Necesitamos un positivismo en estos momentos. Pues muchas gracias, jóvenes, y suerte y felicidades por déjà vu. Gracias y saludos. Gracias, hermano. Un abrazo. Gracias. Gracias, Paco. Continuamos con Mauricio Santillán, de Más Querétaro. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, Mauricio. Oigan, pues de tantas canciones que han sido éxitos en temporadas pasadas, ¿cómo es que ustedes escogieron específicamente estas 12 canciones? Bueno, fue una colaboración entre nosotros y nuestro equipo y Sony, y, ¿no? Estuvimos en la cuarentena como todo el mundo, y, ¿no? Pensando mucho, escuchando canciones clásicas, con la familia y todo eso, y decidimos hacer, como darle una nueva vida a esta canción y presentársela a nuestra generación, y no, que tal vez no la conoce. Sobramos con Sony, a ellos nos encantaron la canción, la idea, y a ellos nos dieron una lista grande de muchas canciones, y escogimos con la que más conectábamos, la que más conocíamos, y a la que más le podíamos irnos a meter manos. Y, en verdad, nos encantó ese proceso, porque anteriormente uno lo había escuchado, pero no lo había estudiado, y no, musicalmente y melódicamente. A mí nos encantó darle esa nueva vida y presentársela a nuestra generación, y también conectar con esa generación que crecieron con este tipo de canciones. Y, ¿ya? Yo creo que estoy súper ansioso ya de que lo escuchen, y que nos digan qué piensan. Muchísimas gracias, y les deseo todo el éxito. Gracias, Mauricio. Gracias. Un abrazo. Gracias. Dani Garibay, adelante con tu pregunta, por favor. ¿Cómo están? ¡Epa! ¿Cómo están, Joel? Yo bien, ¿ustedes qué tal? Súper, bueno verte, hermano. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. Mucho tiempo, pero, a ver, quiero preguntarles un par de cosas. La primera, vivamos un déjà vu ahorita. Estas canciones que ustedes eligieron para su álbum déjà vu fueron grandes éxitos en décadas atrás, pero vivamos un poco hacia el futuro, y me gustaría que, a lo mejor, en 30 años después, si Ciencio tuviera la posibilidad de escoger éxitos del 2020, quiero que me diga cada uno qué canciones cogería para ese disco. ¿Cómo se کرía la posibilidad de escoger éxitos en décadas? ¡Maldita yo! ¡Maldita yo! ¡Maldita yo! El 2020 ¿ kilograms? ¿Hawaii? Buena pregunta, Hawai ¿Hawaii? Hawaii Hawaii ¡Tusan doesn't Tú no, pero el 2020 Sí ¿2020? Bueno, celui de 2020 ¡Ah, no! Bueno, lo incluimos, no importa Es buena, es buena Hay muchas, tenemos que sentarnos a pensarlo bien en ese tiempo En unos 30 años de aquí adelante ¿Tú cuál escogerías, Christopher? En este momento no se vienen a la mente, pero hay demasiadas cosas buenas en este momento Principalmente de nosotros Humildemente ¿Cuál escogerían de ustedes? De nosotros Besos Reggaetonento Mamita Primera cita También este álbum Bueno, están enamorados del 2020 Porque salió en el 2020 No lloró por ti Oigan chicos, y mi última pregunta es ¿Habría la posibilidad de, no sé, tal vez hacer una reedición de este material? Haciendo duetos con los cantantes originales de estos temas ¿Lo han pensado o han visto la posibilidad de hacer un dueto? No sé, para cuando haya la posibilidad de hacer giras ¿Algún dueto virtual o algún dueto presencial con los cantantes originales? Bueno, la idea está La idea está, sería increíble poder hacerlo Sería increíble poder realizarlo Y en vez de que sea virtual Lo preferiríamos que sea un concierto con miles de personas Y recibir el cariño y la energía del público Pero esperemos que todo se normalice para poder Para poder empezar a viajar de nuevo y poder touriar Aunque por ahí Hay sorpresas Hay una sorpresita ahí que me va a gustar ¿Con quién, Eric? ¿De quién es la sorpresa? Cuéntanos Ya da y vaya Pero tenemos Tenemos una anécdota con las fans Que no creo que les hemos dicho mucho Que ahora cuando salga el álbum Pueden ir a nuestro website Cienciunmiso.com Y pueden escoger Votar por el video De que va a salir después You know So Ellos pueden escoger cada semana Qué video va a salir esta semana Y pueden como compartir con nosotros Y todo eso Prácticamente tienen el control Tienen como el control De los videos que van a salir próximamente So Y también salen otros merch También que pueden buscar por ahí Y yeah Perfecto chicos Les mando un abrazo Cuídense mucho Gracias Un abrazo grande Bien Vamos con Agustín De Prensa Mérida Y la cartelera Adelante Agustín Por favor Hola chicos Buenas tardes Un saludo desde Mérida Yucatán Y bueno Son dos preguntas muy rápidas Uno ¿Cómo fue el proceso O la decisión En este caso Del arte Que va a llevar Todo su material Y el segundo ¿Cuáles serían las palabras Que ustedes le darían A la gente Que actualmente Más que nada A los artistas Que están iniciando Y que pues por la pandemia Ahora sí que se quedaron Pues vaya atorados En el camino La decisión Del arte De este proyecto Bueno Todo fue sucediendo Entiende Como Poco a poco Se nos fueron ocurriendo Varias cosas Entre conversación Y conversación No fue como que Todo ahí De una Fue como que Poquito a poco Fuimos como Armando Este rompecabezas Con nuestro equipo Y sí Pero realmente Nosotros estuvimos Ahí Dándole mucha cabeza En cómo podíamos Pues montar todo esto Para hacer Como sabes Lo de los videos Que logramos Conectar los videos De los momentos Boy Bands Con las canciones De los mismos años De las clásicas O sea Todo ese revolu Fue así De conversación A conversación Hablando Creando Y bueno Los artistas nuevos Que oye Que es bastante trabajo Pero mano Si te gusta Dale para adelante Invierte Invierte mucho en ti Prepárate un montón Mucha paciencia Y va a llegar Va a llegar No y que además Que ahora es el momento De en verdad aprender Porque es cuando Más tiempo uno tiene ¿Sabes? En la casa Ahí es cuando de verdad Uno tiene que meterle De verdad Lo que quieras hacer Así sea música Así sea cualquier cosa Creo que este es el momento Donde puedes ya empezar A comenzar esa base Vale Muchísimas gracias chicos Un saludo Igual Igual brother Un saludo Muchas gracias Vamos con Santiago Chapoy De TV Azteca Querétaro Por favor Santiago ¿Estás en mute? Bueno Ahí estamos ¿Cómo están? Hey Saludos Todo bien Saludos desde Querétaro Santiago Chapoy Acá sus órdenes Oigan Muchachos En este proceso creativo De selección De tantos clásicos De la música ¿Cómo fue la depuración? Me imagino que tenían En mente Muchísimas canciones Y De grandes clásicos ¿Cómo fue este proceso De elegir Las que iban a estar Al final de cuentas Dentro de este nuevo álbum? Bueno Un trabajo Un trabajo en equipo Obviamente Un trabajo en equipo Sí Yo creo que Sin nuestro equipo No hubiéramos podido llegar A Solidarizar Este proyecto Nos ayuda mucho Obviamente Nuestra disquera Sony La cual tiene los derechos Y Y las licencias Pero Yo creo que Las canciones que cogimos Para este álbum Son perfectas Son Hipnos prácticamente Para los latinos Y para nosotros Obviamente Que crecimos Con estas canciones Y La generación De nuestros padres También Yo creo que Fue una selección Muy delicada Pero Muy acertada Y esperamos que les guste mucho ¿Hubo algún clásico Que se haya quedado cerca De entrar al disco Pero que no haya Por una U otra razón Que no haya entrado? No, faltan muchos clásicos La verdad que O sea Para hacer un disco De clásicos Sería un disco Muy extenso Pero Son las canciones Con las que Nos sentimos cómodos Y más conectados De interpretar Y que conocíamos Un poquito más la letra Y Yo creo que Fueron acertados Oigan Para ir finalizando ¿Creen que han encontrado Esta esencia De CNCO Desde estas Canciones Del género urbano Pero también Con baladitas Y ahora retomando Los 90 ¿Han encontrado Esa esencia? Digo Sé que es muy pronto Para pensar en un futuro Apenas está en la promoción De este disco Pero a lo mejor Para dentro de unos Cuántos años O el siguiente álbum Les gustaría Seguir Experimentando Con Con alguna otra Década de música Con otro tipo De géneros Igual Combinándolos ¿Qué sigue? Bueno yo creo que Algo muy temprano Como para Decirlo Pero Si apareciera La oportunidad Y de momento Entra la loquera Otra vez De hacerlo Lo haríamos Porque fue un proceso Que de verdad Es muy enriquecedor Poder visitar Canciones Que uno Se creía Que las conocía Pero realmente Conocerlas Te enriquece mucho Como artista Porque Aprenden Me entienden De esos grandes Compositores O esos grandes artistas Que en su momento Lo hicieron Si de momento No entraba Lo que era La haríamos otra vez La pasamos bien Muchísimas gracias muchachos Y éxito Con este nuevo álbum Gracias Muchas gracias Santiago Continuamos Con Fernando Fernando Martínez De TV y Novelas Ya estamos Por cerrar la conferencia Fernando Hola chicos Buenas tardes ¿Cómo están? Saludos Muy bien ¿Y usted? Muy bien También Muchas gracias Bueno Primero que nada Me gustaría preguntarles ¿Cómo se han transformado Ustedes Desde que nos presentaron Por primera vez Por ejemplo Reggaetón lento Hasta el día de hoy Como con Deja vu ¿Cómo se sienten Como artistas Y cómo creen Que han crecido Hasta el día de hoy? Bueno Yo creo que A través de los años Hemos crecido muchísimo Hemos evolucionado Musicalmente Como persona Como artista Como ser humano Y esta cuarentena También nos ayudó a eso A reflexionar Y ver todo Lo que hemos logrado Y lo que queremos lograr De ahí fue que nació Esta idea de este álbum Escuchando muchas canciones clásicas Y recordando Nuestro lindo momento Que tuvimos Cuando éramos pequeños Y todo eso Y con nuestra mamá Y todo eso Queríamos como Retroducirle Estas canciones A nuestra generación Que tal vez Nos la conozcan mucho Y también conectar Con esa generación Que crecieron Con este tipo de música Y darle también Ese sonido nuevo Y fresco De ciencia hoy Y actual De lo que está pasando Y nada Y esperamos Que a ustedes Le encante Como a nosotros También nos encantó Hacer este proyecto Ok ¿Y cómo se sienten Ahora que finalmente Este disco Que me imagino Que planearon Con mucho cuidado Con mucho detenimiento Seleccionando los temas Pues ya se ha concretado Y ya el público Sus públicos Tendrán la oportunidad De disfrutar Pues todo lo que hicieron Ustedes No sé No sentimos No sé No sé No sé Nada Nos sentimos súper Súper contentos Estamos súper ansiosos También de que ya salga Todo esto que hemos hecho No sé Si lo mencionaste Pero tuvimos 11 videos En cuatro días Y la verdad Que si nos hemos metido Con ya nuestro Nuestro productor musical Ahí en el estudio Tremendo tiempo Todos los días Dándole Dándole En este álbum Para que todo saliera Para que todo saliera perfecto Para que todo saliera bien Y la verdad Es que no podemos esperar Ya que todo el mundo Lo escuche A la que las cienciones Lo escuchen Vean los videos La reacción De la gente Nos encanta Y de hecho Para México Tenemos un especial Pueden obtener también Mañana Viernes El CD físico Que va a estar disponible Allá para ustedes Y pues nada Esperemos que les guste muchísimo Por último chicos Comentaban que Había muchos más temas Que también les gustaría Traer a esta época Y al género De ciencia De ser un éxito Hay posibilidad De lanzar una segunda parte Una segunda entrega De Dejavu Quién sabe Que sea lo que Dios quiera Pero por ahora Vamos a ver Cómo va este A ver cómo la gente Lo acepta Y cómo le va Musicalmente Y nada Y ahí vemos Ok Les agradezco mucho chicos Muchas gracias Y mucho éxito Nadia de Televisa Puebla Adelante con tu pregunta Por favor Hola 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 Ahí está Ya me escuchan ¿Verdad? Hola chicos ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien ¿Tú? Feliz Feliz De poder platicar Con ustedes Oigan Este álbum Sabemos que es un regalo Para sus fans En esta pandemia Es una manera De acercarse un poco Pero también El próximo 18 de febrero Estarán en premios Lo nuestro Nominados Y hasta donde sé Tendrán una participación Y quiero que me platiquen También ¿Qué emociones Implica para ustedes Volver a subir un escenario En estos tiempos Tan difíciles? Se siente Se siente bien Se siente bien Las últimas veces Que lo hemos hecho Que estuvimos Por ejemplo En los BMAs Estuvimos Creo que En el premio Juventud También Se siente un poco Extraño Porque como llevamos Tantos ratos ¿Sabes? En casa En el estudio Que volver Al flow Del escenario Al principio Puede ser un poco Extraño Pero a la misma vez Se siente muy emocionante Es una de las cosas Que más nos gusta Poder treparnos En el escenario Y darle ahí La emoción El sentimiento A la canción Que llevas trabajando En el estudio Realmente se siente Muy emocionante Estamos locos ya Porque llegue ese día De premios Lo nuestro Y hay una sorpresa Que les va a tripir Muchísimo O sea Muy pendientes El próximo 18 de febrero A todos sus fans No se lo pueden perder Ok Bueno Pues ahí estaremos Y también estaremos Pendientes ya De que todo esto pase Para que ustedes Regresen a los escenarios Como antes chicos Gracias Gracias Un beso grande Muchas gracias Nadia Vamos con la última pregunta Que nos escribieron A través del chat Es de Dame Dembow Y la pregunta es ¿El estilo de Ciencio Es impresionarnos Con sus coreografías? ¿Armaron coreografías Para los temas Para los temas De este álbum? ¿Y cuál es el toque El toque especial Que ahora les ponen Ustedes? Bueno Todavía No hemos No hemos comenzado A preparar el tour Porque no sabemos O sea No sabemos Cómo el tiempo Se dará Pero estamos Pero estamos en los planos Todavía Pero claro Que siempre va a haber Un poquito de coreografía Aunque sea en Ciencio Bueno En mis ojos Lloran por ti En mis ojos Lloran por ti Tenemos coreografías Ahí van viendo Ya el flow Y nada Yo creo que estamos Súper ansiosos Ya de trepar Un nuevo escenario Enseñarle esta canción Y que ustedes Baile con nosotros Cuando los tiempos Se normalicen Y se pueda hacer Todo eso Perfecto Pues Richard Christopher Joel Eric Zabdiel Muchísimas gracias Por su tiempo Es un honor Que hayan estado Con nosotros Por acá Estamos muy contentos De todo este lanzamiento Y todo lo que están haciendo Y bueno Ya mañana Esperar este nuevo álbum Muchas gracias 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 a los compañeros De la prensa Que nos acompañaron Por todo su apoyo De siempre Nos vemos en la próxima Gracias Un abrazo Muchas gracias Nos vemos pronto Si Dios quiere Bendiciones